Brasil-Paraguay. Introduzco un poco y es evidente que Tite, además de porque lo ha dicho, porque tiene que hacer cambios, tiene que hacer cambios, unos son obligados, o sea, ni Emerson ni Militao están, que están sancionados y no parece que vaya a liberar a ninguno de los futbolistas que le reclama el Real Madrid. Te lo dirige. Pero, no, bueno, Militao se ha autoliberado. No, pero eso no vale. Y Rodrigo se ha autoliberado también. No, pero a Rodrigo sí lo ha liberado. A Rodrigo sí lo ha liberado. Hay una manera de no liberarlos y tener contento al Madrid, que es que no jueguen. Y yo creo que Casemiro y Vinicius no van a jugar. Vuelve Fabinho, vuelve Paquetá. Casemiro, Fabinho, Paquetá, quizás podría ir por Vinicius o otro jugador. Yo creo que, al final, es la fórmula intermedia, ¿no? Para que, no digo para que todos estén contentos, pero para que todos se salgan con la suya, sí. Al final el Madrid los va a tener descansados con sueño, pero descansados. Yo voy a ser sincero con esto. Dije que Tite no iba a regalar nada porque si lo hacía, estaba sentando un precedente muy peligroso y no lo ha hecho. Dos, para mí el problema de las eliminatorias sudamericanas no es jugar, es dormir, es el jet lag, son los viajes, no es jugar. Los 90 minutos de juego no son los que hacen a los jugadores que vuelvan muertos, les hacen morir el viaje. No, jugar también. ¿Cómo vas a decir, Tite? No, sinceramente. Voy a viajar y después el partido, imagínate, 20 horas de viaje. Para mí es mucho más decisivo. Para mí es mucho más decisivo el hecho de tener que viajar, que si juegas o no, porque hay muchos jugadores que viajan, perdóname, hay muchos jugadores que viajan y no juegan. Y vuelven reventados con el jet lag. ¿Por qué? No porque han jugado, sino porque el viaje los mata. Para mí es desgaste de minutos y riesgo de lesión, que es lo más importante de todo. Riesgo de lesión, minutos y jugar en La Paz o jugar en Barranquilla o jugar en Quito. Ese desgaste es terrible para todos los jugadores. Es decir, yo creo que ahí es un poco de todo. No puede ser una cosa. Nos ayuda aquí en todo caso con el once. Lo que ha demostrado Tite ha demostrado Tite una cosa. Teníamos una duda el otro día que comentábamos en el club que era, uno, si va a empezar a probar cosas porque ya su equipo está clasificado y si va a liberar a futbolistas. La respuesta a lo segundo es no, y yo tenía claro que no porque no podía sentar un precedente con los demás. Pero lo primero sí que se ha cumplido. Está probando cosas. El otro día juega con Gaby. O sea, Gaby en la segunda parte es un jugador que no suele jugar. Hizo muchos cambios respecto al once habitual. Está probando cosas. ¿Esto va a beneficiar al Madrid? Sí, porque como dice Nacho, pues si pruebas cosas, pues los habituales titulares igual no juegan. Vinicius igual descansa. Ojo, Vinicius no es titular con Tite. No es titular. Cuando ha habido clasificación y puntos en el fútbol, de verdad. Ha sido titular los últimos tres partidos, Quique. Claro, cuando ya no se juega nada Brasil. Exacto. Me estás dando justo la razón. No, cuando has clasado a Vinicius. No, cuando has clasado a Vinicius. Es que el de Vinicius era un jugador en el Madrid sin mucha trascendencia. Ahora sí. Vinicius está siendo top desde que ha empezado la temporada en el Madrid. Las primeras dos fechas de clasificación él era suplente. Y ya estaba en el nivel en el Madrid de ser titular. Y nos sorprendía que no lo... Porque Tite, ahí hay algo que no sé muy bien qué será, que no lo ve titular. A lo mejor es porque lo quiere llevar poquito a poco porque es muy jovencito. Pero lo que sí que ha demostrado Tite es que ahora está probando cosas y probando jugadores diferentes. Eso le da más chance a Paraguay, en mi opinión, ninguna. Cero. Me parece imposible que Brasil pierda partido o empate con Paraguay. ¿Vale? Pero es verdad que estamos viendo en la selección brasileña cosas que no veíamos antes. Movimientos que no veíamos antes. Evidentemente, estamos ya en fase de preparación del Mundial por parte de los brasileños. Ahora, a mí lo que también... Ya está probando cosas. Lo que me sorprende de esto es que la prensa paraguaya le ha prestado tan poca atención a la selección de su país que el mundo futbolístico en Paraguay se sacude por el traspaso de Moreno Martín a Cerro Porteño. Es decir, se acaba de cerrar el negocio de Moreno Martín a Cerro Porteño quien sale de la V del Cruzeiro de jugar en la V en Brasil a jugar en Paraguay ahora. Es normal, Mora. Es que esta albirroja no transmite nada. Por eso. Por eso. Y ya no tiene ni siquiera opciones, digamos. Matemáticamente sí, pero no tiene opciones. Entonces, es normal que hablen más de eso. Porque obviamente uno dice uno bueno y el señor que está pensando por lo menos para cerrar aunque sea decorosamente una campaña pobrísima de una Paraguay que tuvo tres entrenadores. Es que es disparar al aire y a ver si de pronto le pego a la loca. De pronto disparando a la loca la pego y la mato. Entonces, a mí me da la sensación de que la selección de Paraguay fue como un poco de eso. De que vamos a intentar aquí y no se dio. Vamos a intentar acá y tampoco se dio. Y los jugadores. Porque le falta calidad. Esta generación de futbolistas no tiene la calidad de la anterior. Igual que Uruguay sí tiene calidad y está al borde de terminar el ciclo. Cambió de entrenador, pero los jugadores siguen siendo buenos. Ha cambiado de seleccionador Paraguay, pero los jugadores son los mismos. La calidad es la misma. Es un equipo muy justito y supongo que con el tiempo sabremos un poco a qué quiere jugar Esqueloto. Que ojo, él viene de Argentina de hacer muy buenas campañas como director técnico. Pero lo cierto y verdad hoy es que el otro día con Uruguay no fue capaz de llegar a portería contraria ni fue capaz de cerrar la suya. No sé muy bien a qué juega. No lo sé. Es imposible saberlo. Y sin Gustavo Gómez y Matías Rojas para enfrentar a Brasil. Imagínate, Gustavo Gómez que es un tal fundamental en la defensa de Paraguay. Tiene un problema. Paraguay, tiene un problema. Hay un problema muy delicado de que no sabe, no tiene identidad, no sabe para dónde va. Sí, 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 es cierto. Es cierto, es cierto. Y de hecho es de las pocas selecciones que no tiene identidad porque tú ves a, yo creo que Venezuela va a tener una identidad muy clara con Peckerman. Digo de los de abajo. Bolivia tiene una identidad muy clara. Te puede gustar mal o menos. De abajo arriba, Uruguay la tiene, Colombia la tiene, a mí me parece que le falta algo pero la tiene que es jugar al ataque, bonito, ofensivo, pero Paraguay, ¿qué es Paraguay? ¿Qué es? Porque yo, cuando Bericho en su mejor momento era un equipo que jugaba alegre, presionaba alto, robaba, era eléctrico. Yo vi algo con Bericho durante, ¿verdad? Pero, ¿ahora qué es? Han cambiado de seleccionador pero no ha cambiado nada porque el cambio le ha venido bien a Uruguay, por ejemplo, pero Paraguay no cambió nada. Es que no lleva portería jugando en casa. Es que eso es terrible, con lo cual, pues, ¿qué le va a pasar en Brasil? Pues que Brasil, que sin jugarse nada en Ecuador, empató jugando en tercera, pues en casa, que no ha perdido un partido de clasificación en toda su historia, pues lo normal es que Paraguay se lleve dos, tres y pues eso, y esperar a la siguiente fase de clasificación. Ahí se ha armado un poco, bueno, pues siempre pasa, desde que, iba a decir desde que empezó Club de Soccer, pero yo creo que desde que yo tengo, recuerdo de venirme a vivir a este lado del mundo, Morita, el debate de, no España, los europeos clasificarían en la fase de Sudamericana, y yo sé, digo, quiero aclararlo, o sea, y creo que Kike piensa lo mismo que yo, no estamos diciendo que sea fácil, todo lo contrario, es de las más complicadas, pero yo creo que España sí se mete, entre los tres primeros sí se mete, sufriendo, porque tú quieras pero no se mete. Claro, claro, me refiero yo, no quiero rolar con esto. me metes sufriendo, digo yo. No, 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 pero quiero dejarlo claro porque Mateo y García son europeos y por lo tanto puede parecer que es que tiramos para casa, pero nada más lo que me gusta. Lo usa mucha gente aquí y a mí me parece que es muy interesado, claro, claro, no, es que os clasificáis contra Gibraltar, San Marino, tal, sí, claro, es que también tienen que jugar la fase de clasificación, pero los grupos de clasificación del Mundial en Europa normalmente, si son seis, hay dos, que son dos equipos pedorros, dos que no son muy allá, que te pueden dar un susto en su casa, pero no creo que tal, y luego siempre hay dos que son buenos, que son los que realmente se juegan el paseo al Mundial y el que no va a la repesca, entonces es más sencillo. Pero bueno, insisto, cuando yo hablaba de España clasificaría en las eliminatorias sudamericanas, decía sí, porque el nivel de España es de pelear el Mundial en Qatar, entonces, claro, cómo no va a clasificar entre los cinco de Sudamérica si yo creo que puede ganar el Mundial, pero no porque crea que las eliminatorias sudamericanas tienen menos nivel, estoy disfrutando como un niño pequeño de las eliminatorias en las que es todo o nada cada partido, o sea, quiero decir, pon a cualquier selección europea media a jugar ahí y se lleva bofetada por todas partes, hay que saber separar, me han puesto a España, claro, España es que para mí es favorita a ganar el Mundial. Recordemos que va a haber una Nations League combinando Europa y Sudamérica, con lo cual, ahí ese debate que es de fútbol ficción lo podemos hacer de verdad. No, pero a veces se ha dado en los Mundiales, no creas. claro. Se ha dado... Pero luego, pero una vez en el club, ya hemos hablado de esto, Mora, ¿desde cuándo no gana Mundial Sudamérica? No, pues desde... 2002. Desde 2002. ¿Cuánto cesó? 20 años. No es casualidad. No es casualidad. Entonces, hay que mirar las cosas con objetividad. Sí, pero ojo, pero las figuras de Europa siguen siendo de Sudamérica, ¿no? Se van de las elecciones de Sudamérica para allá, ¿no? Pero una cosa, Mora, hay una cosa y otra, ¿no? 2002 y el 94, que son los últimos dos Mundiales que gana Conmebol, son Brasil. O sea, es que si sacamos a Brasil de la ecuación, todavía tienen que irte más atrás. Brasil es Conmebol, entonces, oye, es como si... 78 sería, Argentina. Lo digo por la gente que nos ve, que no son... no, 86. México 86, Argentina 86. Parece lógico pensar que los grandes favoritos de Conmebol para pelear el Mundial son Argentina-Basil, yo creo que de esto no hay ninguna discusión. y luego pues si... Y luego a partir de ahí... Quique, Simona. Pero Quique, yo te digo, hoy, como está la situación, para mí, y esa opinión nada más, ni Brasil, ni Argentina llegaron a final del mundo, es decir, muy difícil que llegaran a final del mundo. Yo veo un buen nivel, o sea, Brasil no tiene problemas en Sudamérica, incluso Argentina no tiene problemas en Sudamérica, pero hay selecciones de Europa que están mostrando muchísima mayor categoría de fútbol, mucho mayor desarrollo y evolución en el último tiempo. Podemos hablar de Bélgica, podemos hablar de Francia, podemos hablar... Bueno, Alemania siempre será una cosa impresionante, ojo con Inglaterra, bueno, ¿qué pasó con Italia? Es decir, yo creo que para este lado del mundo, si yo quisiera ver en este Mundial de Qatar, el poderío de Brasil, que puede ser una de las que tal vez llegue a la final, pensar en que lo gane, yo ahí... A ver, yo... Te voy a decir una cosa. Vamos a pasar, chicos, es que nos enrollamos con esto y se nos hace muy tarde. Yo no colocaría a Argentina entre las favoritas, la Argentina de Scaloni sí, por ejemplo. No, es que favoritas sí, Hay un melón de eso también que podemos abrir, pero que no lo voy a abrir hoy, que... ¿Cuál es la otra pregunta, Mora, que te la sabes tú ya? Si no es un equipo europeo, ¿cuál es el equipo que dicen y clasificaría tal equipo en Sudamérica? ¿Cuál es? ¿Real Madrid? No, México. Ah, México, México. México que ha empatado a cero y por cierto con Costa Rica y está... O sea, se va a meter, pero que está con la posición de... Otro día en el club abrimos el debate con Mebol y con Cacaf. Nachito, te voy a reiterar, si México clasifica el Mundial, Tata Martino no dirige a México en el Mundial. ¿Te acuerdas que te lo dije en el club de Soxer? Sí, sí, lo hablamos. Lo hablamos, ¿no? Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!